El actual y hasta hoy presidente del Consejo de Bayupar, Eudes Orozco, canceló el contrato suscrito con la CUT como operador del concurso de méritos al cargo de presionero. Es de recordar que ante denuncias de fraude se suspendió el examen de concurso de méritos para elegir al personero de Bayupar, organizado por la CUT. Los aspirantes se levantaron en protesta porque al parecer uno de los candidatos tenía las respuestas. La comunicación que me envía la universidad es por la solicitud que le hice yo por lo que ocurrió en el famoso examen. Yo le dije a la universidad por qué suspendieron el examen, por qué no sacaron al posible infractor. La universidad fue clara conmigo, hoy me respondió y puso en mis manos la consideración si se continúa con el proceso o damos por terminado el contrato. Yo, a horas de salir del Consejo, pero con mi total responsabilidad como presidente hasta el último segundo, decidí, decidí, para que queden quietos los que han puesto en duda la transparencia del proceso, liquidar el contrato con la universidad CUT, liquidar el contrato con la universidad CUT, con la corporación universitaria de la costa, para que la tranquilidad le llegue a todo el mundo de los 4, 5, 6, 7, 8 que han puesto en duda la elaboración y el concurso o el proceso para la elección de personeros. Eso está firmándolo el presidente del Consejo en este momento para mandárselo a la universidad corporación universitaria de la costa, a pocos minutos de retirarme definitivamente del Consejo, acatando la orden pedida por la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué no lo muestras? Estás tú acabando por la buena fe. Estás acabando por la buena fe. ¿Por qué no lo muestras? No, pero es que él no está.